¿Emergencias? ¿Uno? ¿De Ceuta? ¿Vale? Eso no sé, dígame. Esta es la banda sonora que oímos continuamente en el centro de emergencias del 112, donde los 365 días durante las 24 horas, un mínimo de cuatro operadores soluciona y contesta las emergencias de numerosos deutíes. A veces tenemos cuatro y el jefe de sala, otras veces tenemos tres y el jefe de sala, va variando. Conforme suena el teléfono, los trabajadores ya saben qué hacer. Nosotros ya estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de emergencias y actuamos con calma. Comienza el protocolo, consistente en hacer una serie de preguntas que permitan tipificar la incidencia, para poder así contactar con el cuerpo correspondiente. Un contacto que se lleva a cabo por teléfono y de manera telemática, a través del ordenador. Nosotros tenemos un protocolo de actuación, que aquí no se inventan las preguntas, es un protocolo de actuación que tenemos que llevar a cabo. Eso es lo que reciben los organismos y la información que nosotros les damos. Como veis, si se colabora y se contestan a todas las preguntas que nos hacen las personas que contestan al teléfono, en cuestión de segundos está todo hecho. Pero muchas veces las llamadas que reciben no son por ninguna emergencia. Llaman mucho preguntando por el sanatorio, preguntando por el teléfono de los taxis, normalmente los sábados por la noche, cuando ya va la gente un poquito desfasada y demás. Y alguna que otra llamada de broma desde las cabinas telefónicas. No, no lo tenemos, caballero, no lo tenemos. No, lo siento. Nada, buenos días. Este es uno de los motivos por los que desde el Centro de Emergencias 112 quieren concienciar a la población de que es un teléfono de emergencia, no una línea para facilitar teléfonos, como nos ha advertido Joaquín Fernández, operador de este servicio. Es bastante normal que llamen, pero estamos acostumbrando a la ciudadanía que es una línea de emergencia, no una línea para facilitar teléfonos. Así que ya saben, sepan cuándo acudir a este servicio de emergencias. Y ante cualquier problema no duden en llamar, porque el teléfono 112 es un teléfono que puede incluso salvar vidas.